La Policía Nacional logró la incautación de 55.000 dosis de estupefacientes en la vía que de la Fortuna, en el corregimiento de Barranca Bermeja, conduce a la ciudad de Bucaramanga, a la altura del kilómetro 64 en el municipio de Lebrija. La Policía Nacional en Santander, gracias al trabajo y compromiso de la seccional de tránsito y transporte, logró la incautación de 55.000 dosis de estupefacientes. Las incautaciones se realizaron en la vía nacional que comunica el corregimiento de la Fortuna con la ciudad de Bucaramanga, a la altura del kilómetro 64, jurisdicción del municipio de Lebrija. Se destaca la labor de la seccional de tránsito adscrita al Departamento de Policía Santander, quien en el marco del control de las vías nacionales, adelantó acciones de registro a vehículos de transporte público, donde se logró este importante resultado. En el primer procedimiento se capturó a una mujer de 33 años con 20.000 gramos de marihuana. El primer procedimiento se logró la captura de una mujer, oriunda de Bucaramanga, de 33 años de edad, quien mostró una actitud sospechosa, situación que conllevó a que unidades policiales solicitaran el registro a la ciudadana, encontrando en sus pertenencias varios paquetes que arrojaron en prueba preliminar homologada positivo para marihuana, estupefaciente que tuvo un peso de 20.000 gramos, equivalente a 20.000 dosis. En los actos urgentes se pudo establecer que presuntamente el estupefaciente sería dosificado y comercializado en la capital santandereana. En un segundo operativo se incautaron 35.000 dosis adicionales. En un segundo operativo, realizado paralelo en el mismo sector, se logró la incautación de 35.000 dosis, presuntamente con características similares a la marihuana tipo Cripi, estupefaciente que era transportado mediante la modalidad de encomienda. La capturada y el estupefaciente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La capturada y el estupefaciente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La capturada y el estupefaciente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.